Discolandia Discolandia Tu lo abandonaste y lo que sufraste a mi pobre corazón Y me vuelves a buscar, tu cinismo es natural Búscate otro que este corazón, busca a quien lo quiera Y me vuelves a buscar, tu cinismo es natural Búscate otro que este corazón, busca a quien lo quiera Búscate otro que este corazón, busca a quien lo quiera Búscate otro que este corazón, busca a quien lo quiera Ima munazpa, imamaskaspa, tu tapuris gangi Ika uya rispa, pita kasus, takepa ipuris gangi Kari munazpa, kari masgaspa, wawaxesis gangi Kali cha himila Ina huagaspa, yaki purispa, wawaxesis gangi Kali cha himila Ina huagaspa, yaki purispa, yaki purispa, yaki purispa, wawaxesis gangi Kali cha himila Si es que mal andas en Malacabas, debías saberlo En esta vida todo se paga, Kali cha himila Si es que mal andas en Malacabas, debías saberlo Tanto querías, tanto buscaste, al fin encontraste Calincha y Milla Tanto querías, tanto buscaste, al fin encontraste Calincha y Milla Discolandia Me dicen mujer y ego, o es tu vida y sin remedio ¿Acaso no sabes que de todos mis amores, tú estás primero? ¿Acaso no sabes que de todos mis amores, tú estás primero? ¿Quieres dejar por eso, todo el amor que siento? Lo que digan, lo que piensen no me hará cambiar, no llores por eso Lo que digan, lo que piensen no me hará cambiar, no llores por eso Yo soy sincero, yo te quiero, aunque no tenga ni dinero Pero no sabes mi pasado, yo soy felizmente casado Yo soy sincero, yo te quiero, aunque no tenga ni dinero Pero no sabes mi pasado, yo soy felizmente casado Discolandia Discolandia No estás conmigo y me siento perdido Y el corazón ya no tiene latidos Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti Sin tu mirada me siento vacío, sin tu sonrisa no encuentro camino Sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti Rote monteras de corazón, cuando yo bailo es por devoción Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón Rote monteras de corazón, cuando yo bailo es por devoción Voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón Rote monteras de corazón, cuando yo bailo es conmigo ¡Vamos! Quiero olvidar los recuerdos de ayer Y volver a empezar Y encontrar mi razón de vivir Y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser Confundirme en tu piel Respirar de tu aire y saber Que eres mi sueño mejor Y te amo así, solamente a ti Como el sol al amanecer Como el agua que calma mi ser Te amo yo a ti Te amo a ti ¡Ahora sí lo escuchas! 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 Para amarnos y casarnos juntos Aguas claras serán los niños Yo seré el padre dichoso Aguas claras serán los niños Tú serás madre dichosa El amor que te ofrezco Es Iñimani que nos protege El amor que te ofrezco Es Iñimani que nos protege Aguas claras serán los niños Yo seré el padre dichoso Aguas claras serán los niños Tú serás madre dichosa ¡Bárjate! Que viva la vida Con mi huispu vida Que viva la vida Con mi huispu 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 vida Que viva la vida Yo no quiero Ay, jiuasai Chicas, celosas Más que tai Yo no quiero Ay, jiuasai Chicas, celosas Más que tai Pueden irse Ay, jiuasai Al quinto infierno Más que tai Pueden irse Ay, jiuasai Al quinto infierno Más que tai Ay, jiuasai Soy feliz Con mi huispu vida Ay, jiuasai Ay, jiuasai Ay, jiuasai Ay, jiuasai Nunca tuve suerte en el amor, siempre lastimaron mi corazón Pero sigo siendo aquel soñador, que vive y muere por el amor Pero sigo siendo aquel soñador, que vive y muere por el amor Las mujeres fueron mi perdición, ellas despertaron mi inspiración Ojalá que un día puedan sanar, las heridas de mi corazón Ojalá que un día puedan sanar, las heridas de mi corazón Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 ay ¡Gracias! Cuando canto soy jiguero, charango poncho sombrero Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir Para sufrir, yo no he nacido para sufrir Para sufrir, yo no he nacido para sufrir Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero Libre, soltero, jiguero, lindo, moreno, soltero Libre, soltero, jiguero, lindo, moreno, soltero Y sincero Lindo, moreno, soltero Y sincero Lindo, moreno, soltero Lindo, moreno, soltero Lindo, moreno, soltero Trabajo duro Trabajo duro conseguir Cuando me falta dinero Trabajo duro conseguir Cuando me falta dinero Lo suficiente para vivir Linda morena para dormir Lo suficiente para vivir Linda morena para dormir Para dormir Linda morena para dormir Para dormir Linda morena para dormir Yo no he nacido para sufrir Para sufrir Yo no he nacido para sufrir Oh, 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 oh! La foto Quiero llevarte, amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, un amor de verdad Ay, 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 amándote, donde tú estés, amándote Ay, 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 amándote, quiero vivir, amándote Música Quiero llevarte, amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, un amor de verdad Ay, 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 amándote, donde tú estés, amándote Ay, 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 amándote, quiero vivir, amándote Música Uy, 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 morenada Listo, 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 sí ¿Quién buscó una mujer? Bella, mujer, cara bonita ¿Quién busca una mujer? Bella, mujer, cara bonita Mucha plata debe tener Pa' mantener Mujer bonita Mujer bonita Bien jovencita Cara bonita Una joyita Linda y bonita Bien jovencita Cara bonita Una joyita Una joyita Linda y bonita Mientras que yo Morenada, morenada Bailo morenada Es mi mujer, otro nivel, baila morenada Mientras que yo Morenada, morenada Morenada, morenada Bailo morenada Es mi mujer, otro nivel, baila morenada Mujer bonita Es mi mujer, otro nivel, baila morenada Mujer bonita Listo, 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 che ¿Quién busca una mujer? Bella mujer, cara bonita ¿Quién busca una mujer? Bella mujer, cara bonita Mucha plata debe tener Pa' mantener Mujer bonita Mucha plata debe tener Pa' mantener Mujer bonita Bien jovencita Cara bonita Una joyita Linda y bonita Bien jovencita Cara bonita Una joyita Linda y bonita Mientras que yo Morenada, morenada Bailo morenada Es mi mujer, otro nivel Baila morenada Mientras que yo Morenada, morenada Bailo morenada Es mi mujer, otro nivel Baila morenada Tres, ta una joyita Tres, ta una joyita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!